Hola, en este mes de la poesía es un honor para mí decir un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, una gran mujer que para poder estudiar tuvo la decisión de ser monja y seguir los estudios que no estaban permitidos para las mujeres. Y esta es una de sus poesías más famosas, Hombres Necios. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue a el liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el de nuevo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendir a tais y en la posesión lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? ¿El mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándonos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo es de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Más entre el enfado y pena, que vuestro gusto prefiere, bien haya la que os no quiere y queja enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para que os espantéis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón, acusaires la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Un placer. Gracias.